El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió hoy dar justicia y protección a los periodistas. Luego del asesinato del segundo reportero durante su mandato, que comenzó el 1 de diciembre, estamos conscientes que debe de haber justicia y protección para los periodistas, indicó el líder izquierdista en su rueda de prensa matutina. Cuestionado por los medios, aseveró que entre sus planes de gobierno, que incluyen un ambicioso plan de seguridad, está el de dar protección a todos los ciudadanos y continuar y esclarecer los asesinatos cometidos, especialmente contra reporteros. El portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, condenó este jueves el asesinato a balazos en Ecatepec, en el céntrico Estado de México, de Diego García Corona, reportero del semanario Morelos, trabajamos en un plan de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño que dé garantías a periodistas. Con el asesinato de Márquez, la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, ONU DH, tenía contabilizados al menos 11 periodistas asesinados durante 2018, mientras que otro periodista, Agustín Silva, continúa desaparecido desde enero, en esta nota, cuarta transformación a MLO. ¡Suscríbete al canal!